Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la serie de seminarios día Zoom del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y a la charla de hoy, Murciélagos Magníficos, Fascinantes y Esenciales, a cargo de la doctora Mariana Muñoz Romo, becaria postdoctoral de STRI en el Bat Lab del Laboratorio de Gamboa. Extendemos también una bienvenida muy especial a nuestros colegas de Panamá y Latinoamérica y a todos los que nos apoyan en nuestra misión de incrementar y difundir conocimientos sobre la vida en los trópicos. Antes de entrar en la presentación de hoy, me gustaría brindarles una actualización rápida de las operaciones de STRI durante estos tiempos. Al igual que el resto de la institución Smithsonian, STRI ha estado cerrado al público desde mediados de marzo y la mayoría del personal está trabajando desde casa. Muchos de los científicos están utilizando este tiempo como una oportunidad para analizar datos que ya habían recopilado en campo y para escribir documentos y enviar manuscritos. Así que esperamos un boom de publicaciones para STRI este año. También 59 de nuestros colaboradores continúan ocupándose de animales como nuestras ranas en peligro de extinción, peces y perezosos residentes. Los guardabosques se ocupan de la seguridad del Monumento Natural de Barro Colorado y el personal de seguridad protege las instalaciones críticas. Estamos muy agradecidos con estos colegas por su dedicación constante a través de toda esta cuarentena. Y la seguridad es primero, por eso gran parte de nuestra investigación de campo ha sido interrumpida. Y para varios de nuestros experimentos a largo plazo, es la primera vez en décadas que no se han recopilado datos. Todavía no estamos seguros de cómo esto puede afectar el análisis de resultado e identificación de patrones. Así que esperamos con ansias hasta que nuestra ciencia pueda reanudarse de manera segura. Y mientras que eso ocurre, continuamos desarrollando nuestro plan de apertura junto con el equipo de liderazgo de la Smithsonian y del gobierno panameño. Mientras tanto, estamos encantados de llevar más ciencia de STRI a sus hogares. Así que vamos a empezar con esta charla sobre murciélagos. Es un gusto para mí presentar a la doctora Mariana Muñoz Romo. Mariana es exploradora de National Geographic, profesora de biología e investigadora, nacida en Santiago de Chile, que vivió la mayor parte de su vida en Venezuela. Se graduó de licenciada en biología en la Universidad de Los Andes, de especialista en manejo de fauna silvestre en la Universidad de Los Llanos, de mágister en ciencias biológicas de la Universidad Simón Bolívar y de PhD en el programa de ecología, comportamiento y evolución de Boston University en los Estados Unidos. Ella es actualmente becaria postdoctoral en STRI aquí en Panamá. Mariana ha estado involucrada en proyectos de investigación de murciélagos por casi tres décadas. Como investigadora, está apasionadamente interesada en los murciélagos desde la perspectiva de la ecología del comportamiento y la biología evolutiva. Mariana estudia las estrategias de atracción de pareja en los murciélagos, el comportamiento de cortejo, la comunicación química, la selección sexual y los sistemas de apareamiento. También está interesada en la investigación basada en colecciones de museos de historia natural. Ella ha recibido la prestigiosa beca Fulbright, el premio Oliver P. Pearson de la Asociación Norteamericana para el Estudio de los Mamíferos y el premio académico latinoamericano de STRI. Como profesora, Mariana ha enseñado biología de vertebrados e invertebrados principalmente en la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela y en otras instituciones académicas desde el año 2000. Antes de accederle el micrófono a Mariana, les vamos a solicitar muy amablemente que por favor compartan sus preguntas al final de la presentación. Lo pueden hacer haciendo clic en el botón Q y A al fondo de sus pantallas, escriba su pregunta y delecen. Mi colega Leila Nilipur del equipo de comunicaciones de STRI leerá su pregunta al final de la presentación de Mariana. Así que ahora sí, bienvenida Mariana. Ok, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí. Saludo a todos y cada uno de aquellos que está conectado para compartir este breve momento en esta charla general de Murciélagos. Y quisiera extender también mi profundo agradecimiento a todos los fotógrafos que han puesto sus imágenes en internet y que hacen posible que nosotros podamos difundir una charla educativa como esta, en especial al doctor Merlin Tudu y a Christian Siegel, que son, digamos, las fotos que más voy a usar o lo van a ver en la presentación. También me gustaría agradecer profundamente a Smithsonian por su compromiso en la divulgación de la ciencia. Tampoco quiero empezar esto sin darle las gracias a mi tutora, doctora Rachel Page, y a su fabuloso equipo que trabaja en el laboratorio de Gamboa, todos con la misma pasión que son los murciélagos. A ver, ¿qué aspectos vamos a cubrir en esta charla general sobre murciélagos? Vamos brevemente a cubrir ciertas características generales de los murciélagos, pasando con un poquito más de énfasis en el vuelo y la ecolocalización. Vamos a tocar el punto importante de la diversidad de especies y vamos a mencionar otros aspectos biológicos notables que tienen que ver con la reproducción, el sistema inmune y la longevidad. Finalmente vamos a hablar un poco sobre la dieta y las adaptaciones morfológicas y fisiológicas de los murciélagos y cómo esto tiene una relación directa con los servicios ecosistémicos. Necesariamente tenemos que pasar por el asunto miedo, porque los murciélagos han sido perseguidos históricamente por el miedo. Finalmente vamos a hablar un poquito sobre la importancia en nuestra existencia actual y futura de este fabuloso grupo de animales. Para empezar con esta imagen extraordinaria, vamos a recordar un poco cuáles son las características, algunas de las características de los murciélagos. Empezamos por decir o recordar aquí, probablemente todos ustedes sepan, que los murciélagos son mamíferos. Y como mamíferos, comparten una serie de características que tienen que ver con, por ejemplo, que las crías se alimentan de leche de las madres, que el cuervo está cubierto de pelo, que son heterodontos, es decir, tienen esos cuatro tipos de dientes, y su temperatura se mantiene constante independientemente de la temperatura del ambiente, eso quiere decir que son humedotérmicos. Esas son cuatro de muchas características de los mamíferos. La segunda característica de los murciélagos, sin duda, es que es un grupo extremadamente diverso. De hecho, es el segundo grupo más diverso y abundante de mamíferos que existe. Le ganan los roedores, pero, digamos, en diversidad y abundancia son extraordinarios. La otra característica que es sumamente importante de los murciélagos es que es un grupo fundamentalmente nocturno. Es decir, han hecho su vida de noche mientras nosotros estamos durmiendo. Y, además de eso, son el único grupo de mamíferos que ha logrado desplazarse a través del vuelo. Y ese vuelo es sostenido y activo. Estas dos últimas características que acabamos de ver, ser nocturno y tener un vuelo sostenido y activo, me hacen pensar y le deben hacer pensar a ustedes lo extraordinarios que son estos animales. Imagínese usted en la noche tratando de buscar algo en la sala, ¿verdad? No hay absolutamente ninguna luz artificial. Es probable que usted se tropiece con una silla o que incluso se caiga. Ahora, imagínese que usted está en un bosque lleno de árboles y no hay absolutamente ninguna luz de una avenida o de una casa, no hay nada de luz. Y usted tiene que volar en el bosque. Eso definitivamente hace extraordinario a los murciélagos porque han logrado, digamos, hacer su vida completamente de noche. Y, digamos, en un bosque, todos los que han estado allí saben que es un sitio extremadamente oscuro. Ahora bien, estas dos últimas características, ser nocturno y tener un vuelo sostenido y activo, están muy relacionadas entre sí, por supuesto, y han sido determinantes en la diversidad de este grupo. Esas dos características están, de alguna manera, relacionadas o influenciadas tremendamente por una de las adaptaciones más extraordinarias que sufrieron los murciélagos para poder volar, que es la transformación de las extremidades anteriores en alas. Para ello, fíjense ustedes que el brazo, que lo vemos acá, y el antebrazo son proporcionalmente, ¿verdad?, equivalentes con respecto al cuerpo si lo comparamos con lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestro propio brazo y antebrazo es de alguna manera proporcional. No veo ninguna elongación extraordinaria. Sin embargo, los dedos, ¿verdad?, los dedos y los metacarpos se alargan extraordinariamente para formar en sí mismo lo que consideramos el ala. La piel, en este caso, es extremadamente fina y une los dedos para darle, digamos, solidez en el vuelo a esa estructura extraordinaria para volar. Gracias a esto, los murciélagos están incluidos todos en un orden de mamíferos que llamamos quiróptera, que simplemente hace referencia a sus manos aladas. Ahora bien, una de las cosas más extraordinarias que le puede pasar a un biólogo que le gustan los murciélagos o quizás que tampoco le gustan, es ver un murciélago volar. Estamos mostrando aquí una secuencia en cámara lenta para que ustedes puedan deleitarse de lo fabuloso que es un murciélago en vuelo. Como se ve, no solamente son sus alas determinantes para su vuelo, sino que todo su cuerpo está adaptado para poder lograr ese vuelo sostenido. Aquí vemos que simplemente en la parte medio anterior del cuerpo está más desarrollada y tiene las alas, se ve realmente un poco más robusto, y de la parte medio posterior es un animal que tiende a ser más delgado seguramente para ser más liviano su cuerpo. Incluso sus movimientos ondulatorios ayudan al vuelo. Ahora bien, la segunda característica extraordinaria de los murciélagos que ha sido determinante en su diversidad es sin duda alguna la ecolocalización. La ecolocalización es una capacidad de algunos animales de conocer su entorno a través de la emisión de sonidos y de la interpretación del eco que los objetos a su alrededor producen debido a ellos. Entonces, para explicar un poquito de esto gráficamente, vemos el número uno en la parte de arriba es un murciélago emitiendo pulsos ultrasonicos. Los ultrasonidos no se pueden escuchar, no podemos escucharlos humanos, pero sí podemos utilizar aparatos para podernos hacer audibles. Este murciélago está, digamos, emitiendo pulsos ultrasonicos de búsqueda. Simplemente de reconocimiento del entorno. En el número dos, el murciélago se encuentra con un insecto que está a cierta distancia de él y ese objeto, en este caso el insecto, está emitiendo unas ondas que van en rebote y el murciélago es capaz de escuchar esas ondas. Como detecta que es un insecto, el murciélago es capaz de detectar todo tipo de objetos en el entorno en total oscuridad, pero como detecta el insecto, en el número tres abajo, podemos ver cómo los pulsos ultrasonicos son, en este caso, muchísimo más frecuentes para poder darle precisión, ¿verdad?, a su encuentro con ese insecto. Gracias a la emisión de estos pulsos ultrasonicos más frecuentes, lógicamente el eco que rebota de este insecto también le genera una mayor cantidad de información al murciélago de manera tal que lo puede atrapar con toda precisión. Y número cuatro. Les comparto brevemente, ¿verdad?, un video en el que hay una persecución y captura de un murciélago, de un insecto por parte de un murciélago. En este caso, van a ver el murciélago también en cámara lenta, cómo se acerca al insecto y utiliza prácticamente su cuerpo entero para envolver el insecto y llevarse al agua. Hay varios ángulos, les comparto este segundo ángulo. Tienen que seguir adelante para que se den cuenta lo fabuloso que es ser un murciélago, ¿verdad?, que es un insecto en el ángulo. Ahora bien, los murciélagos en general, esta sería la tercera característica importante de ellos. Son un grupo extremadamente gregario, es decir, los murciélagos son muy sociales. En esta fotografía, digamos que de alguna manera refleja su propia preferencia en términos de refugio, vemos una cueva y vemos varios murciélagos volando en esa cueva. Me da la sensación de un grupo de organismos sociales automáticamente esta imagen, pero además de eso podemos ver en el centro de la fotografía, ligeramente hacia abajo, que hay dos tipos de murciélagos distintos, ¿verdad? Hay un murciélago más bien delgadito, de extremidades muy delgadas, sus patitas y sus alas se ven con los huesitos muy delgados y su cuerpo naranja es prácticamente una pequeña bolita, ¿verdad? Justamente a su izquierda tiene un murciélago un poco más robusto, de color marrón o gris y obviamente luce como algo distinto. Si yo les digo que nos ponemos con más tiempo a ver esta fotografía, vamos a encontrar entre cuatro y cinco especies distintas solamente en una foto. La foto es extraordinaria en sí misma porque está mostrando de alguna manera una característica fabulosa de los murciélagos que es que son extraordinariamente diversos. Es decir, si yo tomo una foto que es un instante en que hay un vuelo hacia todas las direcciones dentro de una cueva y logro tomar cinco especies en una sola fotografía, esto es simplemente un reflejo de la realidad. Ahora veamos un poco esa realidad. Hablemos un poquito de diversidad. Los murciélagos habría que decir la pregunta opuesta. Habría que, en vez de preguntarse dónde viven, ¿verdad? O dónde están distribuidos, habría que preguntarse dónde no están. Porque esta imagen, ¿verdad? Con el mapa del mundo está mostrando unas regiones grises donde la temperatura es tan baja que los murciélagos no llegan. Pero en toda la parte de color rojo, los murciélagos, digamos, pueden ser encontrados con mucha facilidad. En el gráfico de abajo estamos viendo que esa sección negra, ¿verdad? Con respecto al total de mamíferos, corresponde a la cantidad de especies que hay, ¿verdad? Con respecto a ese total de mamíferos. Estamos hablando que prácticamente una cuarta parte, ¿verdad? El 25%, un número alrededor de ese, corresponde a la cantidad de especies que hay en el mundo. Ahora bien, si tenemos que darle un número, vamos a darle un número, porque esta diapositiva me recuerda mucho una pregunta que me han hecho por años todas las personas que no saben de murciélagos y que están interesadas, preguntan, ¿cuál es la especie de murciélago? Y siempre digo, ¿cómo? Y me dicen, bueno, si yo soy homo sapiens, ¿cuál es la especie de murciélago? ¿Cuál es el nombre científico? Y simplemente les tengo que decir que son 1,421 nombres científicos porque hay 1,421 especies distintas en el mundo. Es una pregunta muy difícil de contestar, ¿verdad? Tenemos una enorme cantidad de especies a nivel mundial y se reconocen, ¿verdad? Año tras año, un enorme número. Es decir, este número va a aumentar sin ninguna duda. Ahora bien, si nosotros nos concentramos en la faja tropical del planeta, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de esas especies viven en esta zona. Para darle un ejemplo de cómo es la diversidad en una zona tropical, tomemos nuestro propio continente, me refiero al continente americano, en su porción sur, y vamos a tomar, por ejemplo, la región amazónica, que está ubicada relativamente, ¿verdad? Es probable que sea más pequeña, está subestimada. Vamos a tomar como ejemplo esa zona y vamos a preguntarnos ¿cuántas especies de murciélagos pueden haber viviendo en esta zona amazónica? Y la respuesta gráficamente es esta. Es decir, estamos hablando de por lo menos 200 especies distintas en esa zona. Fíjense ustedes que en esta diapositiva van a notar que hay unas siluetas, es decir, hay personajes que aún falta por fotografiar y también, ¿verdad? Están los colaboradores de López-Bausels que hicieron este trabajo tan bonito y lo sacaron en el 2018. Entonces, esto da de alguna manera una idea de en una zona restringida del planeta Tierra cuántas especies pueden haber. Yo quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de ver cada una de las caras, cada uno de los rostros de estos murciélagos. Yo sé que no es posible porque la imagen no lo permite, pero al menos dénse cuenta de que hay un sinfín de colores. Hay naranja, gris, marrón, negro. Y traten de ver en algunos de ellos cómo son las orejas. Hay orejas grandes, hay orejas pequeñas, hay narices complejas con algo extraño por allí y hay narices más bien parecidas a las nuestras. Es decir, uno puede darse cuenta de que aquí hay algo que es muy distinto. Aquí no hay nada homogéneo, son muy heterogéneos. Ahora les voy a dar la oportunidad de verlos un poco de cerca, una muestra mucho más pequeña, mundial. Es decir, no solamente de esta región amazónica. Estos son algunos representantes de los murciélagos. Es una muestra muy pequeñita, pero quisiera que notaran lo extraordinario de su morfología y de sus colores. Traten de ver un rostro y compárenlo con el que tiene al lado. Son todos muy diferentes. Y en particular, en el centro ven una fotografía de un mormópido que tiene unos ojos diminutos que prácticamente no se le ven. Y arriba ven un zorro volador con unos ojos enormes. Entonces, en ojos son variables, en orejas son variables. Y algunos de ellos tienen una nariz sencilla, lisa, y otros tienen una proyección de piel sumamente grande en el caso de este que está central, lo ocorre y naurita. Y en los otros casos, el que está justo a su izquierda, tiene una proyección nasal como extraña. La piel le pasa algo. Son todas adaptaciones extraordinarias que tienen que ver con la ecolocalización. Ahora estamos viendo una diapositiva que nos muestra diversidad. Y para darles un ejemplo, la familia más diversa del neotrópico, que es filostómide, está caracterizada porque todos ellos tienen esa proyección nasal en forma de punta de lanza. En algunos casos es muy pequeñita, ¿verdad? Y en algunos casos es inmensa, tan larga como las orejas. Todo esto tiene que ver con adaptaciones de ecolocalización en cada una de estas especies. Ahora bien, sigamos hablando de diversidad porque esos son los murciélagos sumamente diversos. Vamos a hablar un poquito de diversidad en masa corporal. Este murciélago que está acá es Acerodon gubatus, el zorro volador filipino. Y lo pongo acá a pesar de que hay otro competidor que es Teropu vampirus, porque este es el más pesado de todos, pesa un kilo doscientos gramos. Y su envergadura es de un metro y medio, un metro cincuenta. Teropu vampirus puede tener una envergadura de un metro ochenta o un poquito más, pero es ligeramente más liviano. Entonces lo pongo aquí simplemente con propósitos comparativos, ¿verdad? Mil, mil doscientos gramos con respecto al más pequeño de todos, que sería el murciélago Moscardón, creación Isteriston grunguiai, que pesa un gramo. Entonces, cuando uno ve una fotografía en la que tiene un murciélago que pesa un gramo y un murciélago que tiene mil doscientos o mil trescientos gramos de masa corporal, se da cuenta de que estamos hablando de órdenes de magnitud distintos en términos de la masa corporal. Lo increíble de esto, ¿verdad? Desde que estaba estudiando me impresionaba muchísimo, era imaginarme un animal tan pequeñito como un gramo, que tiene un corazón con cuatro cámaras, igual que el mío, pulmones y absolutamente todos los órganos internos son equivalentes, pero son absolutamente miniatura y todo eso sumado es un gramo. Sigamos entonces hablando de diversidad. Los murciélagos son también sumamente diversos en pelaje. Fíjense ustedes que hay algunos blancos, hay algunos que tienen manchas espectaculares en su pelaje, algunos anaranjados. Cada una de estas coloraciones va a responder específicamente al sitio donde viven y más recientemente estamos encontrando que la dieta también parece estar influenciando los colores que pueden tener estos murciélagos. Todo el pelaje y los patrones que podemos ver en sus pelajes en general son la respuesta a adaptaciones específicas de donde viven. También son sumamente diversos en los lugares donde pueden refugiarse. Por supuesto, en la primera fotografía, arriba a la izquierda estamos mostrando una cueva, que digamos es difícil encontrar una cueva que no tenga murciélagos. Son fabulosas. Entrar a una cueva es algo fabuloso para un investigador que le gustan los murciélagos. Y de todas maneras ellos muestran diferentes tipos de adaptaciones. Por ejemplo, el que está en el centro arriba, Tiroptera Tricolor, desarrolla unas ventosas especiales para poderse pegar en una, adherirse a una superficie de una planta antes de que la hoja se extienda por completo. También hay algunos que viven totalmente expuestos, como los embalonuridos que vemos aquí abajo sobre el tronco muy ordenado, uno arriba del otro, o los zorros voladores que simplemente se cuelgan en un arbolito. También vemos adaptaciones extraordinarias como la de ectofila alba abajo a la derecha, que usan estas hojas que pueden modificar para ser especies de toldos o casitas. Y su coloración blanca aparentemente es fácilmente, digamos, fácilmente asociable a un cambio de color. Si están utilizando la planta, se logran ver verdes, ¿verdad? Y fíjense ustedes, esa planta fabulosa que ven ahí es una asociación directa de una planta carnívora con un murciélago que la utiliza para refugiarse y el excremento que, ¿verdad?, que deja caer dentro de esta planta es utilizado por la planta carnívora para suministrarse su nitrógeno. Entonces, acá vemos diversidad. Lo único que hemos visto es diversidad una tras otra. Ahora bien, para tratar de llegar al resto de la información que queremos de manera general sobre los murciélagos, hay otros aspectos biológicos sobresalientes que no tienen que ver con la reproducción. Los murciélagos van a tener embarazos muy variables. Si tuviera que dar una sola respuesta, podría decir que cinco meses, de cuatro a seis meses podría ser el periodo de gestación general de un murciélago, pero hay casos como este que es el vampiro que puede tener un periodo de gestación de nueve meses, lo cual nos suena algo conocido. En general, las hembras pueden tener una cría por parto y esto puede suceder dos veces al año. Sin embargo, hay familias como vespertilioni, de la que tienen en el centro, que puede tener dos o tres crías por parto y cuidar de ellas hasta que son independientes. Lo que es extraordinario y que quería resaltar también aquí es lo que ven a la derecha, que es un murciélago común aquí en el neotrópico y que de alguna manera representa lo que deben hacer muchas murciélagas. Cuando tienen que salir a comer, tienen que llevar la cría. La cría está de alguna manera junto a su madre a través de un pezón axilar. Es decir, la cría se va a agarrar muy fuertemente de ese pezón axilar para no caerse. Y la hembra tiene entonces que volar con ese peso encima. Y digamos, una cría recién nacida puede tener un tamaño importante, puede ser una cuarta parte, un 25 o 30% del tamaño de la madre y crecer, ¿verdad? Mientras se alimenta. Y aún así es un peso extra que la hembra tiene que llevar consigo. Otros aspectos sobresalientes que me gustaría mencionar muy brevemente es que los murciélagos tienen un sistema inmunológico sumamente robusto que está influenciado por un alto metabolismo, porque por supuesto es necesario para el vuelo y que el vuelo activo produce un aumento en la temperatura del cuerpo, ¿verdad? a temperaturas muy altas y quizá ese alto metabolismo, por supuesto, y sus mecanismos de reparación de ADN los han hecho, asociado a la alta temperatura del cuerpo por esta actividad del vuelo, los han hecho entonces muy resistentes a las enfermedades de varios tipos. Ahora bien, su modo de vida social, ¿verdad? Promovió la evolución de un sistema inmune poderoso que posibilitó su supervivencia. ¿Por qué? Porque ser social de alguna manera te hace vulnerable a el paso de una enfermedad de un individuo a otro. Entonces, digamos, esta defensa inmune sumamente robusta les permite a veces tener una serie de virus específicos específicos de ellos, pero que no los afectan necesariamente a ellos y podrían afectar a otras especies de vida sin vida. La combinación de estos caracteres biológicos, de este aspecto biológico de los murciélagos, los ha hecho excepcionalmente longevos. Recientemente, ¿verdad? En los últimos cinco años hemos visto publicaciones que demuestran que los murciélagos pueden vivir más de 40 años. Es decir, para el tamaño corporal de un murciélago, que es equivalente, por ejemplo, a un ratón, eso es una longevidad inesperada. Porque un ratón del mismo tamaño corporal de un murciélago puede vivir de dos a tres años. Sin embargo, los murciélagos quizás vivan mucho más que 40 años. Digamos, lo que necesitamos son más datos. Este último dato de más de 40 años es de un murciélago, digamos, en la naturaleza. Si los murciélagos son cuidados en condiciones de cautiverio, donde le estamos quitando depredadores, enfermedades y les damos alimento continuamente, es muy probable que su vida sea mucho más larga. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de dieta, que es lo que todo el mundo, ¿verdad? Me pregunta, ¿de qué se alimentan los murciélagos? No, no se alimentan de sangre. La mayoría de los murciélagos se alimentan de insectos y de frutas. Por supuesto que se alimentan de otras cosas, pero estamos hablando de una generalidad. Recuerden que estamos tratando de hablar de 1.421 especies. Entonces, fíjense, estos son los consumidores de insectos, o nosotros los llamamos insectívoros, los cuales son capaces de consumir enormes cantidades de insectos cada noche. Y cuando digo enormes cantidades de insectos, estoy hablando que dependiendo del insecto o de otros artrópodos, porque aquí en esta fotografía vemos otros artrópodos, ¿verdad? Dependiendo de la especie, puede haber un individuo que sea capaz de comer centenares de insectos en una sola noche. De esta manera, los murciélagos que son capaces, un solo individuo, de consumir centenares de insectos cada noche, estaríamos de alguna manera calculando todos los murciélagos que comen insectos al mismo tiempo, que pueden ser millones de individuos, estaríamos hablando de toneladas de insectos cada noche. Toneladas de insectos menos cada noche. Esto absolutamente es un biocontrol de poblaciones de plagas. Es decir, sin utilizar absolutamente ningún químico nocivo para nuestra salud o para el ambiente, los murciélagos son capaces de controlar poblaciones de insectos que se pueden transformar en plagas. Incluso, como lo ven a la derecha en la diapositiva, los murciélagos son sumamente hábiles para capturar cualquier tipo de presa posada en una superficie, en ese caso, en una hoja. Las estrategias de los murciélagos para capturar presas son simplemente extraordinarias. Ahora bien, el otro gran grupo de murciélagos consume frutas y nosotros los llamamos frugívoros. Es absolutamente obvio el beneficio que puede traer a contar con un grupo de murciélagos que comen frutas, porque al final la fruta que es consumida va a tener una semilla y la semilla puede ser, si es una semilla pequeña de una fruta que puede ser consumida por completo, la semilla puede ser, digamos, dispersada a través de los excrementos o la fruta que es muy grande puede dejarse caer desde la boca cuando el animal está en vuelo. Y eso hace posible, entonces, el segundo servicio ecosistémico fabuloso de los murciélagos que es la dispersión de semillas. Entonces, este gran grupo de especies de murciélagos son los que logran regenerar los bosques que han sido intervenidos por los humanos. Y de alguna manera, sin ellos, sería simplemente imposible regenerar cierto tipo de ecosistemas boscosos. Otros componentes que además tienen mucho que ver con esta función de regenerar bosques son los murciélagos que se alimentan de néctar, a los que llamamos néctarívoros. Los murciélagos néctarívoros tienen que tratar de encontrar los nectarios de las flores, normalmente en el ovario, y a veces están sumamente profundas, ¿verdad? Y entonces necesitan meter su cabeza para lograr alimentarse de este néctar. Y, digamos, las alternativas para poder llegar y tomar ese líquido dulce, ¿verdad? Son, o bien alargar el rostro de manera notable, como en este caso, que es prácticamente un colibrí nocturno, solamente que es más bonito, un colibrí nocturno, o también se puede alargar la lengua hasta niveles que superan el propio largo corporal. Gracias a eso, ¿verdad? Se logra la polinización de muchas plantas que tienen antesis nocturna, es decir, cuyas flores solamente abren de noche, y gracias entonces a la visita de muchas de estas flores por un mismo individuo, se logra entonces la polinización. Y es un servicio ecosistémico absolutamente indispensable para la regeneración de cualquier ecosistema donde, digamos, confluyan ambos componentes, plantas y murciélagos. También podemos encontrar murciélagos consumidores de peces, a los que llamamos pisívoros. Estos murciélagos son extraordinarios, fíjense ustedes la adaptación de la parte posterior de su cuerpo, unas patas sumamente desarrolladas, para lograr sacar los peces que nadan superficialmente en el agua, después de, por supuesto, utilizar los pulsos ultrasonicos y detectar la presencia de peces. Y fíjense que es súper importante recordar que si es totalmente de noche y el murciélago está ecolocalizando sobre un cuerpo de agua para buscar peces, puede discriminar entre hojas flotando, palitos de árboles, cualquier tipo de otro objeto y los peces superficiales. Una vez que lo captura, lo puede masticar y puede reservar un poquito de ese alimento en sus mejillas. También tenemos unos murciélagos extremadamente inteligentes, que son los que consumen otros vertebrados. Aquí tenemos el representante principal, el murciélago más grande de América, que es Vampirium spectrum, con un pedacito de murciélago que le queda. Estos murciélagos los llamamos carnívoros y son capaces de capturar diferentes tipos de vertebrados. Entonces, murciélagos, aves, lagartijas, ranas. Por supuesto, son capaces de consumir insectos también, pero en general son capaces, digamos, de capturar vertebrados. Aquí, por ejemplo, tenemos en la fotografía, estamos mostrando este extraordinario murciélago, que es Vampirium spectrum, y la extensión total con sus alas abiertas, es decir, la envergadura puede ser de 90 o 95 centímetros. Entonces, estamos hablando de casi un metro. Es el murciélago más grande de América tropical. Es decir, cuando hablo de América, me refiero al continente. Finalmente, hemos llegado a los consumidores de sangre o hematófagos, que son los vampiros, cuyo representante más famoso es Desmodo rotundus, el que está en la fotografía. Hay tres especies de murciélagos vampiros capaces de alimentarse de sangre. Uno se llama Desmodo rotundus, el otro se llama Desmodo rotundus, Cada uno de ellos tiene una, digamos, una predilección, más bien está adaptado al consumo de sangre de mamíferos, de sangre de aves, y el otro aparentemente podría ser consumidor de sangre de diferentes fuentes. Ahora bien, aquí quiero que hagamos un poco de matemática a todos. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a recordar el número total de especies que hay en el mundo, 1,421, y vamos a restarle los tres vampiros. Entonces, esto me da 1,418. Entonces, ¿qué proporción representan estos vampiros en el total de murciélagos del mundo? 0.2%. Entonces, realmente son solo tres especies de esa enorme cantidad de murciélagos. Aún así, los vampiros son súper inteligentes y extraordinarios. Una de las cosas que quiero, un mito que quiero sacar hoy de la mente de las personas es que los vampiros atacan. Y entonces atacan a las personas, entonces me atacó, no atacan. Los murciélagos vampiros son sumamente delicados para obtener la sangre, ¿verdad? Se acercan muy suavemente a la presa y hacen un corte muy pequeñito, ¿verdad? Quizás allí se ve un poco exagerado, pero es un corte muy pequeñito, y lo que hacen es lamer con su lengua la sangre que sale, ¿verdad? Gracias a que su saliva tiene un anticoagulante, la sangre quizás salga más fácilmente, ¿verdad? Pero lo que quería mostrar en este pequeño video es que el burrito, creo que es un burrito, no está, ¿verdad? Aterrorizado, ni está, ¿verdad? No está sufriendo, sino que creo que ni se entera de que le donó un poco de sangre a un vampiro. Algo más que quisiera decir de los vampiros es que biomecánicamente los vampiros son extraordinarios. Han sido modelos de estudio porque este es un animal volador, pero es tan bueno para desplazarse en la tierra como lo es para volar. Y eso lo hace candidato perfecto para poder entender varios aspectos de la evolución del desplazamiento terrestre y volador. Además de eso, sabemos que los murciélagos vampiros son sumamente cooperativos entre ellos. Una de las investigaciones más interesantes que se está llevando a cabo actualmente, la pueden visitar en ese link, está de alguna manera mostrando lo impresionante que es ver una agrupación de vampiros donando sangre a aquel individuo que no logró consumirla. Y le donan sangre no necesariamente a un miembro de su familia, sino que incluso pueden donar sangre a uno que no tiene nada que ver con su familia. Gracias a eso se forman agrupaciones sumamente estables en el tiempo, en base exclusivamente a cooperación. Y bueno, puede enseñarnos mucho sobre nosotros, quizás las diferencias con respecto a nosotros. Además de eso, y para terminar con los vampiros, les comento que se aisló de la saliva del vampiro una glucoproteína, que es un anticoagulante que inhibe dos de los factores de la cadena de coagulación, que es el noveno y el décimo. La draculina es importante en el tratamiento de accidentes cerebrovasculares isquémicos, ya se ha probado, y potencialmente es útil para tratar ataques cardíacos. Entonces, los vampiros están ayudando mucho, incluso en la parte médica. Entonces, yo quisiera ahora preguntar nuevamente, ¿de qué tiene miedo? Viendo esta fotografía, ¿de qué tengo miedo? De enfermarse. Les voy a mostrar una fotografía de un evento que sucede regularmente en Estados Unidos. Hay una cueva muy grande en Texas, donde las personas llevan a su familia, hay niños, se llevan algo para comer, y ven la salida de los murciélagos al atardecer, ¿verdad? En una de las colonias más grandes de murciélagos que existe, yo creo que es la que lleva el récord. Estamos hablando de 10 millones a 15 millones de individuos, todos consumidores de insectos, que salen al atardecer. Por supuesto, esa cantidad inmensa de individuos saliendo al atardecer hace que este fenómeno sea un espectáculo muy largo. Es decir, es una hora o 45 minutos de murciélagos saliendo de esa cueva. Entonces, las personas se sientan a tomarse un cafecito, a comerse una galleta y ven eso. Entonces, naturalmente, mientras más cerca esté usted de ese lugar, va a sentir unas gotitas que no son de lluvia, pero no hay absolutamente ningún registro de personas que se hayan enfermado por esto. Y eso es estar de manera muy cercana con los murciélagos. Este mismo espectáculo es visto también en la ciudad, uno de los puentes más famosos. Y, digamos, la gente lo disfruta muchísimo al atardecer. Y cuando tengan oportunidad de ir, pues no se lo pierdan. Un aspecto que quería resaltar, pero brevemente aquí, es que todas las personas que trabajamos con murciélagos, por supuesto, somos personal entrenado, estamos vacunados y hemos sido, digamos, preparados para trabajar con murciélagos porque hay que tener en cuenta que hay que mantener un cuidado y una serie de consideraciones en los protocolos de trabajo con murciélagos. Pero todos nosotros estamos sanos y estamos vivos. Nunca, yo particularmente nunca me he enfermado. Claro, siempre procedemos, como dije, profesionalmente, pero somos una muestra viviente de que los murciélagos no nos han transmitido ninguna enfermedad. ¿De qué puede tener miedo actualmente con esta pandemia del COVID-19? Tiene miedo de enfermarse del COVID-19. Eso es un miedo normal porque los medios de comunicación se han encargado de, digamos, de convencer a las personas de alguna manera con información que no es muy precisa del murciélago y el COVID-19 tienen una relación. Entonces, lo primero que quiero que le quede claro es que los murciélagos no transmiten el COVID-19. Y lo que quiero que se lleve, ¿verdad? Es un mensaje que quiero que se lleve con ustedes que solamente una especie de murciélago, que es el rinolofoapinis, que corresponde al 0.07% de los murciélagos del mundo, tiene un coronavirus parecido, pero ese coronavirus que fue aislado de este murciélago no puede invadir células humanas porque no tiene la proteína necesaria para lograr esa invasión. Entonces, ni siquiera, ¿verdad? Podría causar, este particular, ni siquiera podría causar un problema a los humanos. Ahora bien, siento que es importante informarse porque todo esto que le estoy diciendo está publicado también en fuentes serias. Por ejemplo, el post reciente de la doctora Liliana Dávalos explica muy bien esto. Pienso que a veces el lenguaje técnico puede hacer que la información sea un poco hostil para las personas que no trabajan en el área, pero estoy segura que si usted tiene alguna duda, después de revisar varias fuentes serias, puede preguntar y con todo gusto a las personas que trabajamos con murciélagos le podemos explicar esto de la mejor manera posible. No hay que tener miedo del COVID-19 y la relación con los murciélagos. Hay que cuidarse, digamos, del COVID-19 con, digamos, nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestra familia. Hay que cuidarse mucho actualmente. Entonces, sé que las personas aún cuando entienden que los murciélagos no hacen daño y que son beneficiosos porque han entendido su función en el ambiente, sé que a veces se les meten en las casas y no quieren que se metan en las casas. Entonces, voy a darle unos tips muy cortos a aquellos que pueden hacer algo para evitar que estén, digamos, muy cerca de los objetos de su casa. Por ejemplo, usted puede instalar una luz en su casa. Ah, no, esta no. Esta es la luz que yo uso. Disculpen. Esta luz pueden ustedes utilizar, aunque utilizar luces, pues no es lo mejor porque energéticamente se pierde mucho, ¿verdad? Y digamos que desde el punto de vista ecológico tampoco es lo mejor que uno puede hacer prender una luz de noche porque causa también ciertos daños. Sin embargo, si no hay más remedio, en vez de matar murciélagos porque no los quiero, cerca de mi casa puedo poner una luz. Pero trate de evitar lo posible y, por ejemplo, ver estas alternativas. Usted puede cortar papel normal y colocarlo en el techo con tachuelas o chinches. O si no tiene un techo que permita hacer eso, pues puede poner algún tipo de adhesivo, un tape, para poder pegar diferentes figuras, ¿verdad? Que con el viento se van a mover o en la esquina exactamente, en esa esquinita donde ellos se meten, usted puede poner eso. También puede tomar sus viejos CDs y hacer algún arte bonito y colocarlo exactamente donde usted los ve más frecuentemente. Y con eso se van a ir. O también puede instalar una casita para murciélagos fuera de su casa. Son muy fáciles de hacer y en internet hay muchísima información sobre esto. Y usted la pone, si ellos se ponen en ese techo, usted le pone la casita y quizá ellos se pongan ahí. Y los excrementos que usted recoge abajo, puede perfectamente utilizarlos para abonar sus plantas, para tener un lindo jardín. O si le fastidia un poco recoger eso y ponerlo en la bolsita o echárselo a las plantas, pues simplemente haga abajo una jardinera para que vea que va a tener unas flores preciosas gracias al guano de los murciélagos. Ahora les voy a compartir para finalizar esto un poco. Es que me da miedo a mí de verdad. A mí me da miedo la pérdida de hábitat. Y me da miedo porque son fenómenos irreversibles. Porque no estamos perdiendo solamente murciélagos, sino que estamos perdiendo absolutamente toda la diversidad que hay en esos ecosistemas. También me da miedo, no, miedo no es terror, no solamente la tala de los árboles en los bosques. Me da miedo el uso abusivo que los humanos les estamos dando a ciertos recursos del planeta que no son, digamos, indispensables. Le debo tener mucho miedo a eso. Y también le tengo miedo, mucho miedo, al tráfico de animales y de fauna silvestre. Es una cosa que siempre discuto con las personas, ¿verdad? Cuando conversamos. Y pienso que el mundo tiene que cambiar porque la fauna silvestre no es comida. Y la fauna silvestre, digamos, tampoco debería ser utilizada como recreación. Este tipo de cosas sucede todo el tiempo, frecuentemente. Y es algo que nosotros tenemos que parar. Es decir, esto lo podemos detener nosotros mismos como humanos. Está en nosotros, no en la fauna silvestre. Y finalmente, ¿tiene miedo de enfermarse? Bueno, los zancudos que están cerca de su casa son portadores de enfermedades que son graves, ¿verdad? Y si usted protege a los murciélagos en su entorno, usted se está protegiendo de enfermedades muy graves, ¿verdad? Transmitidas, por ejemplo, por zancudos. Entonces, si usted tiene murciélagos en su casa, siéntase afortunado y protéjalos porque ellos son los que evitan que usted se enferme al comer estos, ¿verdad? Al consumir estos mosquitos. Acuérdese que si usted mata uno, un murciélago, ese murciélago que comía insectos podía comer centenares de insectos en una noche. Entonces, usted va a tener centenares de insectos cerca de su casa porque ya no tiene al que biocontrola a estos insectos transmisiones de enfermedades. Recordemos que la pérdida de hábitat es pérdida de diversidad, ¿verdad? Una biodiversidad global y esto es irreversible y es irrecuperable. Me voy de esta, ¿verdad? De esta charla con un ejercicio que quiero que todo el mundo piense, no de la manera, digamos, desagradable, sino, piensen en esto. Si nosotros desaparecemos del planeta, a los murciélagos les va a ir muy bien y probablemente a todos los demás animales y plantas. Pero, si los murciélagos desaparecen del planeta, a nosotros no nos va a ir nada bien. Entonces, recordemos siempre la importancia que tienen los murciélagos en nuestra existencia actual y también la que tienen en nuestro futuro. Son restauradores de bosques son controladores de insectos y tienen una serie de misterios asociados a su sistema inmune que los hacen resistentes a enfermedades y que estamos descubriendo ahora y que podemos aprovechar biomédicamente en el futuro para nosotros protegernos más. Quisiera terminar esta charla diciendo que apoyar a las plataformas de investigación como esta, como Smithsonian y en particular el laboratorio de la doctora Rachel Page y educar ciudadanos es de alguna manera directa proteger la biodiversidad. Espero verlos conectados en las próximas charlas del laboratorio porque vamos a ver realmente aspectos fabulosos sobre la vida de los murciélagos. Muchas gracias. Hola, Mariana, muchas gracias por tu charla tan interesante, por enseñarnos tanto acerca de los murciélagos, lo diversos y maravillosos que son y lo mucho que los necesitamos. Espero que todas las personas que hayan escuchado la charla ahora vayan a contarle a todos sus amigos todo lo que han aprendido sobre murciélagos. Tenemos unos 15 minutos para hacerte algunas preguntas. Yo quería empezar preguntándote un poco sobre el tema de la polinización y la dispersión de semillas que mencionaste. Justamente esta mañana recogí una cabeza de guineo de mi patio y entiendo que los murciélagos son los que polinizan las plantas de banano. Quería saber qué otras frutas tropicales de esas que tanto nos gustan son polinizadas o los murciélagos ayudan a que las tengamos. La lista de plantas polinizadas por murciélagos es muy larga no solamente a veces no solamente por los murciélagos los que polinizan esas plantas en particular pero puede compartir digamos la polinización con otros animales. sin embargo hay algo muy chistoso o sea muy chistoso hay algo que me vino a la mente de una de las especies más famosas que polinizan el agave y de allí sacan el tequila entonces en México hay digamos un amor muy grande o por lo menos lo he visto así a través del grupo del doctor Rodrigo Medellín que se encargan digamos de darle difusión a esto porque digamos que sin murciélagos no hay tequila y yo creo que sin tequila no hay felicidad creo yo entonces creo que la lista es muy larga y digamos hay recursos o hay lugares donde podemos ver una lista completa de estas plantas polinizadas. Vale hay varias personas preguntando en el chat sobre el guano sé que lo tocaste por encima preguntan que si puede dar alergia si es tóxico como dicen en las películas ¿qué nos puede decir de esto? Ajá muy buena pregunta muy buena pregunta el guano digamos son excrementos de murciélagos hay que distinguir entre los excrementos de murciélagos insectívoros y excrementos de los murciélagos frugívoros ¿por qué? porque los excrementos de murciélagos frugívoros vamos a ver muchas semillas entonces quizás si nosotros lo que queremos es abonar una planta que ya tenemos crecida al echarles este guano lo que vamos a hacer es poner otras plantitas porque tienen las semillas ahí entonces quizás el más apropiado es el guano de murciélagos insectívoros que luce como granitos de arroz negro o marrones ahora bien todo depende de las condiciones donde este guano se acumule es decir guano puedes encontrar en una cueva también puedes encontrar en un ático ¿verdad? ambas cosas tanto la cueva como el ático o la parte de abajo de una casa son lugares poco aireados y suelen ser húmedos si el lugar donde se recoge el guano ¿verdad? es poco aireado y es muy húmedo existe la posibilidad de que también haya un hongo que se llama histoplasma capsulatum y ese hongo es relativamente peligroso ¿verdad? si uno usa tapabocas por ejemplo podría ingresar por vías respiratorias y producir un problema pulmonar entonces si por el contrario el guano se acumula en un lugar completamente abierto y está más bien seco es probable que no cause ningún problema de hecho las personas que yo he visto que extraen guano por lo menos cuando hice mi tesis doctoral en Falcón estas personas lo tomaban con la mano por supuesto después se tenían que lavar ¿verdad? yo recomiendo siempre usar guantes absolutamente siempre usar guantes pero así como producir una alergia específicamente al guano no lo creo ahora el entorno donde está ese guano acumulado es lo que hay que cuidar muy bien es decir los lugares cerrados no son los más apropiados para trabajar de esa manera y a veces donde se meten los murciélagos y donde dejan caer sus excrementos es un lugar a veces cerrado porque ellos tratan de resguardarse del exterior entonces pero no creo que en sí mismo cause problemas yo creo que para todo sea el animal que sea para todo tenemos que ser cuidadosos usar tapabocas ponernos unos guantes pero está demostrado que es un fertilizante extraordinario para las plantas super tenemos a varias personas también preguntando sobre los murciélagos hematófagos si nos puedes comentar sobre dónde están distribuidos si han encontrado microorganismos patógenos en su saliva y y alguien también nos pregunta si de las especies de murciélagos que están en extinción cuál salvarías y por qué ok primero la pregunta de los todos animales silvestres va a tener microorganismos asociados es decir si tomo una muestra de la saliva y trato de buscar bacterias en cualquier organismo puede encontrar bacterias que están en todos lados puede encontrar un sinfín de otros organismos los murciélagos vampiros están distribuidos en toda la parte neotropical de América es decir están en todas partes es verdad que hay ciertas poblaciones en donde se pudiese manifestar el virus de la rabia pero eso no quiere decir que todas las poblaciones de vampiros tengan se asocien directamente a ese virus cuando ha ocurrido por ejemplo en años pasados cuando estaba en Venezuela había un lugar cerca de la costa del mar caribe donde había muchísimos problemas y sencillamente era que era digamos un problema muy localizado y las los animales de corral estaban presentando una serie de problemas cuando ese tipo de cosas sucede quizá la frecuencia del virus es un poquito más alta pero la gente maneja la información digamos que se se divulga es que los vampiros pueden tener digamos el virus de la rabia por ejemplo uno de cada cien podría ser transmisor de la rabia sin embargo los vampiros no no atacan a la gente no atacan a las personas sino digamos se asocian a veces a los animales de corral que las personas tienen sin resguardo porque a veces los dejan digamos al aire libre y no necesariamente este si un vampiro muerde a una de esas de esos animales digamos le va a transmitir una enfermedad puede que ocurra y por eso digamos si uno toma las medidas más este más apropiadas para resguardar para resguardar esos animales este va a evitar los problemas en general por supuesto por la dieta o sea por tomar sangre son más afines a varias a varios tipos de problemas mucho más que lo que puede ser por ejemplo un musérego que consuma frutas pero este en general son son eventos muy localizados o sea no hay que estar temiendo de eso claro si usted sale y va al bosque a acampar este trate de no acampar a la intemperie sino o sea lleve una carpa ciérrela este es muy difícil que eso suceda es muy difícil o sea en los montón de años que tengo trabajando un colega de Colombia creo que está botánico que está digamos en una salida de campo creo que tuvo algún encuentro con los virus pero digamos pudo lograr llegar a un centro de salud no pasaba nada pero digamos por precaución pues tuvieron que ponerle las vacunas antirravio simplemente por resguardar la vida porque es un virus peligroso y la pregunta de si tuviera que salvar una especie es difícil es difícil porque si tuviera que salvar una especie wow tendrías que hablar con la Mariana del pasado en la mañana del presente o sea es difícil tomar una decisión como esa porque hay murciélagos o sea los murciélagos son extraordinarios y si si te digo un nombre te puedo mostrar te puedo convencer de que es extraordinario y tendría que salvarlo a él pero al otro lado tengo otro que ya vamos a también a verlo o sea es difícil tener que salvar uno si hay 1421 porque no los puedo salvar a todos en este momento tendría que decir que salvaría al murciélago de labios de flecos traco cirroso porque estoy absolutamente fascinada con lo que es capaz de hacer en verdad los machos son capaces de hacer para atraer a las hembras si es que estamos en el camino correcto entonces la mariana de hoy tal vez lo salvaría salvaría traco cirroso ahora pero no me gusta esa decisión no me gusta que me presionen de esa manera ok a ver hay muchas preguntas y no tenemos mucho más tiempo hay una pregunta interesante que habla de si en relación con el control de plagas sería posible utilizar los murciélagos activamente en cultivos para controlar insectos si se ha promovido su presencia en zonas agrícolas o así algo como refugios artificiales sé que se ha dicho que gracias a los murciélagos se pueden ahorrar billones de dólares en control de plagas anualmente pero no sé si se ha hecho alguna investigación o si se está haciendo activamente algo con respecto a esto o es simplemente los murciélagos que andan en la naturaleza se han hecho estudios muy serios sobre el impacto de los murciélagos en plantaciones en Estados Unidos hay un sinfín de estudios sumamente bien hechos que creo que están disponibles en internet para las personas que estén interesadas y parte de lo que por ejemplo se hace es instalar refugios artificiales que se hacen por ejemplo con madero o con otros materiales que son más duraderos que albergan colonias muy grandes es decir de miles de miles de individuos en diferentes porciones de por ejemplo un monocultivo y se ha logrado ahorrar una cantidad extraordinaria en millones de dólares gracias al efecto de los murciélagos como biocontroladores de plagas es decir los estudios son muchos uno de esos cultivos es el algodón hay muchos otros cultivos sobre todo en los últimos 10 o 15 años sin ninguna duda han sido muchísimo más utilizados los murciélagos para eso y digamos es a bajo costo porque una vez que construyes el refugio que además hay ciertos lineamientos para construir ese refugio ¿por qué? porque si conoces la especie que quieres beneficiar pues puedes hacer un refugio particularmente útil para ellos y cómodo para ellos con especificaciones por eso hay manuales para construir refugios y entonces se beneficia la especie digamos que tiene una preferencia particular por el insecto o por la fase del ciclo de vida de ese insecto que está afectando un monocultivo es muy usado lamentablemente en Venezuela creo que no mucho aunque en días recientes me pareció haber visto no sé si era un proyecto de tesis que buscaba eso pero siento que bueno aunque las condiciones actuales de Venezuela pues no permiten hacer todo lo que uno podría hacer en el pasado queríamos hacer cuando estaba en manejo de fauna brevemente en mi carrera profesional queríamos hacer un proyecto que tuviera que ver con eso pero una serie de eventos un poco complejos evitaron que ese proyecto se viera ahora el proyecto existe está escrito y lo que hace falta digamos es la posibilidad no creo que el interés en hacerlo porque el interés debe existir el interés en hacerlo sino que las condiciones de los países posibiliten el uso de monciélagos para biocontrolar poblaciones claras super te quiero hacer una última pregunta y voy a tratar de mezclar dos en una porque ya se nos está acabando el tiempo y a los que se han quedado sin que les contestemos por falta de tiempo los exhorto a mandar sus preguntas al correo que ven en la pantalla que es streethelp arroba si punto edu y trataremos de pasárselas a Mariana para que se las conteste luego están preguntando de dónde salió el mito de que los morciélagos transmiten COVID y también qué ha sido lo más desafiante para ti en cuanto a tu investigación durante estos meses de confinamiento por COVID ok de dónde sale de dónde sale esta desinformación necesariamente hay que decir que los morciélagos han estado involucrados una, dos, tres especies han estado involucrados en no pandemias pero sí en eventos digamos zoonóticos o en otro tipo de problemas como el que estamos enfrentando ahora y estoy recordando el SARS previo y el MERS ¿verdad? ambos vinculables a morciélagos porque los morciélagos como lo dije durante la presentación son capaces de digamos llevar consigo una serie de virus que no necesariamente los enferman pero que si hablamos de las interacciones bióticas en el ambiente pudieron haber pasado ¿verdad? una digamos estas formas que son un poco digamos las primeras formas si en un morciélago se logra aislar una de las primeras formas de coronavirus o una forma previa o una forma más ancestral ellas pudieron haber pasado a otro o a otras especies de fauna silvestre que al final de manera directa o en una cadena de transmisión de un organismo a otro llegan eventualmente a los humanos causando enfermedades con síntomas más o menos graves este dado que eso existió ¿verdad? 2002 digamos ha sucedido no es exactamente el morciélago pero si hay digamos huéspedes intermediarios seguramente por eso son señalados ¿verdad? sin piedad y siento que en general los morciélagos vienen con una mala fama por lo menos en esta parte del planeta porque sé que hay sociedades que los ¿verdad? los idolatran en ciertas en ciertas civilizaciones los morciélagos son vistos como feos yo lo demostré en esta en esta charla no son feos son preciosos este los morciélagos son vistos como un animal negro oscuro drácula chupasangre me morí este entonces esa cadena de de prejuicios hace que de alguna manera la persona se anticipe de mala manera a los morciélagos entonces los periodistas son personas y los periodistas saben estos eventos históricos donde los morciélagos han estado involucrados aunque no de manera directa de manera indirecta y entonces es más fácil culparlo ¿por qué? porque también se aisló este coronavirus que les dije que es parecido pero les falta la proteína de invasión celular fue aislado recientemente en una especie de morciélagos entonces en vez de investigar más es más fácil decir bueno los morciélagos son los y cuando leemos deprisa y cuando sucede todo en un instante pienso que no hay el cuidado para refinar esa información y ayudar a la gente de la manera que tiene que ser educada yo pienso que estas charlas nos van a permitir a nosotros llegar a esa audiencia que puede estar preocupada porque no se siente bien informada y espero si antes era difícil trabajar con morciélagos porque había mucho prejuicio en contra de ellos pues esto siento que que puede hacer potencialmente mucho daño y digamos el aporte es tratar de informar a las personas sobre la verdad quizá en cinco años en dos meses en diez años encontremos cuál es el reservorio es posible y ahí vamos a ver cuál es la asociación de todo puede ser pero en este momento no hay una evidencia clara de que el COVID-19 viene de un morciélago es decir faltan unas piezas entre el morciélago y el mar eso es lo que que necesitamos buscar y yo soy partidaria de de informar a la gente con la verdad y la pregunta brevemente lo que habías preguntado sobre el aspecto pues uno tiene que seguir las reglas de digamos de los gobiernos donde donde está viviendo y digamos hay una serie de regulaciones que creo que si todos las seguimos salimos más rápido de esto entonces obviamente la investigación ha sido detenida estamos en una pausa en la que esperamos retomarla cuando las condiciones sean las apropiadas para eso y en el interín pues leo un poco más trato de trabajar más en divulgación no sé escribir uno puede lograr hacer otras cosas que tienen que ver con investigación mientras espera el momento de continuar la investigación de poder volver al campo un poco lo que contaba Lineta al inicio de cómo estamos lidiando con esto cómo están lidiando nuestros científicos que están leyendo y escribiendo más porque bueno no pueden salir creo que ya estamos sobre el tiempo así que muchas gracias Mariana nuevamente y gracias a todos por sus preguntas recordándoles nuevamente si pueden enviarlas al email que está en la pantalla a los que no les pudimos contestar en el tiempo que teníamos y bueno con esto le paso el micrófono a Lineta bueno muchísimas gracias gracias a todos por sus preguntas tan interesantes por acompañarnos a Mariana por esa charla tan magnífica por bajarnos un poquito el miedo irracional que a veces le podemos tener a los murciélagos a Leila por ayudarnos con las preguntas y claro a todos los científicos increíblemente dedicados del Gamboa Bad Lab como decía Leila por favor todas las preguntas que quieran nos las pueden hacer llegar a streamhelp arroba si.edu y bueno hoy hemos aprendido que los murciélagos son indispensables para el mantenimiento y restauración de diversos ecosistemas que son biocontroladores de pobladores de insectos transmisores de enfermedades y de plagas de cultivos y que los murciélagos no transmiten el coronavirus que causa el COVID-19 así que por favor ayúdenos a difundir los hechos sobre los murciélagos estamos produciendo más webinars para usted y esperemos que puedan unirse a nosotros que inviten a sus amigos para que la ciencia pueda llegar a más personas también puede obtener más información sobre cómo apoyar nuestro trabajo visitando stri.si.edu guión hacia adelante jumpstart y nuevamente muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo webinar va a ser el 18 de junio a cargo del doctor Bill Weislaw que nos va a hablar sobre las abejas que tengan una maravillosa tarde y nuevamente muchas gracias gracias Mariana de nada gracias a usted gracias a todos